Mi dulce amor o bella mujer, para ti padrino con amor y cariño Mi dulce amor, en la voz de tu engreguida Siempre fuiste el amor de mi alma Mi dulce amor, de mi vida que risueña y hermosa es mi alma Por más duras que juegan los tiempos Mi dulce amor, nuestro amado y verdura, fuerte como el rojo Un día de primavera, nos juramos amar y no sin Promesas que ambos hicimos, bajo el cielo hermoso Y es el rabia y la fe Siempre perdure el amor En todos los hogares de nuestro Perú y de todo el mundo Siempre fuiste el amor de mi alma Mi dulce amor, de mi vida que risueña y hermosa es mi alma Por más duras que juegan los tiempos Mi dulce amor, nuestro amado y verdura, fuerte como el rojo Recuerdo aquel juramento, el beso apasionado Si, dos corazones que sin miedo, ni la misma muerte podrán apagarnos Así te canta, y te cantarás siempre Fue de vida, liceta, si viva, guamá Para ti, padrino, yuri, guarino, jurado Nunca lo dudes, cariño mío Que el amor que el amor que te entró Fue el amor que te entró Fue el más puro y sincero Cuanto fue que lo que trae este mundo Siempre mi amor perdura Solo por ti, bella mujer Nunca lo dudes, cariño mío Que el amor que te entró Fue el más puro y sincero Llegaré el ocaso de este mundo Siempre mi amor te llorará Solo por ti, bella mujer Mi dulce amor Fue el más puro y sincero 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 Fue el más puro y sincero